¿Por qué estos son los protagonistas más patéticos de la actualidad? La verdad es que te insto a desconfiar de cualquier fan de estas franquicias que te digan que estos personajes no son unos fracasados, porque en realidad los son, al menos al inicio de sus aventuras. El protagonista de R0 era criticado por ser alguien de pocos huevos y rechazar a la waifu favorita del fandom, mientras que el otro, bueno, también era un cobarde, pero hizo algo más de ruido debido a los tocamientos indebidos que hizo una menor. Como ven, ambos fueron odiados por el fandom, pero por motivos distintos. En este video planeo hablar sobre el punto más bajo que tuvo cada uno en su vida, cómo es que fueron sus relaciones e interacciones antes de llegar al mundo isekai, el cual obviamente les cambiaría la vida, y cómo fue la evolución de su personaje a lo largo de su historia. Y claro, está todo narrado en una forma que una persona sin conexión en la franquicia puede entender. Aclaro que yo no he visto mucho Kutensei, así que yo solo voy a hablar por el personaje que conozco muy bien, Natsuki Subaru. A cambio, he traído a alguien que se leyó toda la novela de la franquicia contraria, y de quien cuyo canal se le conoce más por mucho Kutensei. Es decir, imagínense que él es el equivalente mío pero en el fandom rival. Antes de empezar, quiero aclarar que el protagonista de R0 recibió un poder al llegar a este nuevo mundo, el poder del retorno por muerte, el cual se activa cada que muere. En fin, empecemos con esto. Relaciones e interacciones Subaru siempre fue un protagonista incomprendido, y no lo digo solo porque sea un gran fan de él, sino porque yo también creía que era alguien que se ahogaba en un vaso de agua. Cuando él llega al mundo y se cae, empieza a actuar de forma recringue. ¿Cómo es eso de que la forma en cómo se relaciona con una chica es haciendo bailes estúpidos, y la forma en cómo trata de mostrar su fuerza es insultando y menospreciando el esfuerzo de los demás? En la primera temporada vemos muchos lados negativos de Subaru, pero también vemos cómo es que la obra no premia estos rasgos de su persona. Sino que le hace ver que Stag actúa mal. Y no es hasta que se pone la voluntad de cambiar y reconocer que no está hablando bien, que es cuando las cosas empiezan a mejorar para él. La primera temporada termina enseñándole eso, pero en la segunda temporada descubrimos la razón por la cual Subaru llegó a este nuevo mundo con una autoestima de mierda. Y también el porqué es que creía que ser el ridículo frente a la minita que le gusta era lo ideal. El episodio donde la obra trata su pasado y su conflicto familiar nos deja muy en claro esto. El padre de Subaru es alguien sorprendente y admirado por toda la comunidad de su mundo original, y ellos pusieron en el protagonista la idea de que él debía seguir con el legado del viejo. Sin embargo, los adultos nunca se pusieron a pensar en que simplemente Subaru no es su padre, y que este niño debe de seguir un camino que solo él tiene que elegir. El Subaru niño intenta recorrer el camino que una vez su padre recorrió, y empieza a fallar porque sencillamente no puede forzarse a ser alguien que no es. Subaru termina este episodio dándose cuenta de esta conclusión, y aspira a volverse lo que desde un inicio debió de ser, ser solo Natsuki Subaru, o mejor dicho, ser solo él mismo. Es después que ves la segunda temporada que algo en la cabeza del espectador hace clic, y entiende al Subaru sin autoestima y habilidades sociales de la primera temporada. Pero tras el episodio de su pasado, el protagonista termina concluyendo que desde ahora, hará cosas sorprendentes, pero no porque tiene que seguir con el legado de su padre, sino que porque tiene que hacer su propio legado, el legado de Natsuki Subaru. Lamentablemente en la segunda temporada entendería mal esta idea, y sería el conflicto del personaje en esta parte de la historia. Pero ya abarcaré eso. Sigamos ahora con la evolución de este. Evolución La primera temporada nos muestra un Subaru fracasado, ya sea de forma personal y social. No sabe ligarse a las nenas, y tampoco tiene buen concepto de sí. Así que el tener el poder del retorno por muerte llega a ser más detrimental que positivo. Y eso porque una de las restricciones de este poder es que no puede decirle a nadie qué es lo que pasa, y qué es lo que vio en otros mundos. ¿Qué pasa cuando a un perdedor lo llevas y estresas al límite, a tal punto que la única persona en la que puede confiar es en alguien que él odia con toda su alma? Es decir, él mismo. Como ven, es una fórmula lista para el desastre, y es este desastre el que hace que haga cosas cuestionables, y que a su vez haga interesante el desarrollo personal del protagonista. La primera temporada es en resumen solo Subaru tratando de sobrellevar este infierno sin ayuda de nadie, y por un tiempo lo logra. Pero cuando las cosas escalan y sacrificar solo su vida para salvar a los demás ya no es suficiente, él se llega a romper. Es acá donde la obra mete a Ren, alguien que llega a ver las cosas buenas de Subaru. Cosas que ni siquiera él era consciente debido a que su bajo autoestima solo le hacía ver sus malos rasgos. Ren terminaría enseñándole que un amigo puede ayudar a otro a pesar de no saber todas sus circunstancias, y esto es un gran alivio para Subaru, porque ahora tiene a alguien con quien puede compartir las cosas que hasta ese entonces ha estado viviendo en soledad. Pero como al autor le gusta hacer sufrir a Subaru, para la segunda temporada la obra se encarga de dejar en coma a Ren, y Subaru tiene que lidiar con la consecuencia de que debido a que él pide ayuda a otros, alguien más terminó herido. Y lo más triste fue darse cuenta que todo esto es culpa de su debilidad. Si tan solo hubiera sido fuerte, no hubiera tenido que pedir por ayuda a otra persona. Así que, en esta segunda parte no quiere volver a pedir ayuda, porque sabe que sus seres queridos sufrirán y pueden terminar como Ren. Pero no es hasta que sus demás compañeros le muestran que a ellos no les importa ser lastimados, si es que eso hace que todos puedan llegar a ser felices juntos. Y este es un bonito mensaje, porque complementa el desarrollo y retroceso del Subaru de la primera temporada. Sí, Subaru entendió con Ren que puede pedir ayuda a los demás, pero tuvo un retroceso cuando ella quedó en estado vegetal, y llega a pensar que pedir ayuda fue un error, solo para que sus amigos le muestren que no necesariamente eso fue su culpa, y le instan a que les comparta sus penas y alegrías. Luego, en la tercera temporada el mensaje sería, bueno, también hay un mensaje en esta parte, pero eso me lo reservo para cuando salga la Season 3. Pero si quieren al detalle mis pensamientos que tuve con respecto a las dos primeras temporadas, pueden ver mis videos de análisis R0. Pero sigamos con el tercer punto de esta parte. ¿Qué es lo más cuestionable que hizo Subaru? Les acabo de soltar las bases sobre la personalidad de Subaru en las dos primeras temporadas, así que en base a eso recapitularemos las cosas más lamentables que hice en esta parte de la historia. Pero, antes de pasar a lo más lamentable, comentemos lo menos malo, por así decirlo. Aislarse en casa. Sé que esto no suena a algo tan malo, pero es innegable que cuando una persona se aísla del mundo y decide no tener contacto con nadie, esa acción termina teniendo consecuencias negativas en su persona, porque termina alimentando la falsa sensación de escapismo que tiene. Podríamos correr de los problemas, pero no para siempre. Producto de su aislamiento es que su autoestima estaba por los suelos al llegar, y esta baja calidad hizo que tuviera pobres habilidades sociales. Además, debido a esto, llegó a hacer cosas por la aprobación de sus compañeros de escuela. Por ejemplo, una vez se trasvistió en el colegio, porque pensaba que de alguna extraña forma eso causaría una gran impresión en sus compañeros, pero no fue así. De hecho, se nos dice que su imagen social solo empeoró. No puedo explicarles todo el contexto de su problema con sus padres, pero lo que necesitan saber es que sus padres amaban mucho al muchacho. ¿Se han preguntado cómo fue que Subaru llegó al mundo y se cae? En realidad solo fue teletransportado de la nada, y sus padres desde entonces no han dejado de buscarlo, y se torturan cada día pensando que fallaron como padres en no detectar la depresión de su hijo. No es una locura decir que tras tantas búsquedas infructuosas de la policía, han llegado a pensar que Subaru terminó con su vida. Todo es más triste cuando el autor, a través de Subaru, dice que el protagonista nunca podrá regresar a su mundo original. El Conejo Taco de hace dos años tiene un video donde explica los sentimientos del protagonista sobre su relación con su familia. Si quieren verlo, vean el video sugerido en la esquina. No valora su vida. Que Subaru tenga el poder de volver de la muerte provoca algo que es difícil de explicar. Si solo basta con que él muera para volver a hacer las cosas, ¿acaso no sería mejor que muera cada rato para conseguir el mejor resultado? Pues la ONU enseña a Subaru que por más que eso parezca una buena idea, en realidad no lo es. Porque hacer que Subaru se quite la vida por su cuenta, esa sola acción termina siendo dolorosa para tus seres queridos, quienes no entienden por qué el chico que aprecian decidió matarse de la nada. En la actualidad, Subaru está decidido a usar su poder, pero solo usarlo la mínima cantidad de veces, es decir, como último recurso, ya que recurrir a eso pondría triste a las versiones presentes de sus amigos. Además, solemos olvidar de que morir también puede llegar a ser doloroso. Pero hay un Subaru de una versión alternativa que perdió el respeto completo por su vida, y solo está decidido a dedicar su ser a facilitar la vida de sus amigos. Este Subaru ha perdido tanto respeto por sí mismo, que una vez un compañero suyo manifestó que estaba preocupado por el clima de ese día. Así que Subaru esperó que sea de tarde, comprobó el tipo de clima y se mató, solo para regresar en el tiempo y decirle a la pequeña niña el tipo de clima que habría ese día. ¿No creen que es una forma horrenda de llegar a tratar la vida de uno? Genocidio. Realmente el mundo de R0 tiene la suerte de que Subaru esté del lado de los buenos, y ayuda en la pelea contra los malos, pero qué tal si en vez de estar del lado de los buenos, Subaru se pusiera solo del lado de Emilia, y al igual que Pac llegas a hacer cosas cuestionables por el bien de ella, hay historias donde ha pasado esto, historias de un Subaru alternativo donde llega a volverse un villano que pone en jaque a la nación, solo para que Emilia lo mate, y de esta forma ella consiga reconocimiento y fama en su camino a ser la siguiente reina. Para hacer todo esto, obviamente Subaru movió bien sus cartas, y usó su poder miles, pero miles de veces, ya saben, para conseguir contactos, información y aliados. También hay otra historia donde Subaru se vuelve un genocida, y funda su organización de asesinos. De alguna forma, él logra hacer que las personas más fuertes del mundo sigan sus órdenes, y los usa como sus sicarios personales. Algo que me gusta de este Subaru, es su forma de decidir el asesinato de alguien. Si incurrías en su ira, él lanzaba una moneda. Si la moneda salía cara, felicidades, no te iba a pasar nada. Pero si salía sello, tampoco. Entonces, ¿cuál era el truco? En realidad solo bastaba con que la moneda saliera sello. Si eso pasara a Subaru, o mejor conocido como el rey de la purga en este universo, él empezaba a mandar a uno de estos sicarios a matar a toda persona que tuvo contacto contigo. Se dice que con solo este método, Subaru llegó a matar a miles, pero a miles de personas, a tal punto que los reinos tuvieron que enviar a la persona más fuerte del mundo a detenerlo. Pero creo que ya hemos hablado suficiente de Subaru. Es hora de empezar con el otro protagonista de este video, Rudeos. ¡Mira, yo sé! Ningún personaje ficticio debería ser el ejemplo de otros, pero simplemente acepto que Rudeos es una mierda. Involución Me gustaría decir antes que nada, la salud mental de cualquier persona es lo que dictamina lo que realmente es. Una persona que jamás ha salido de su cuarto, no tiene la perspectiva de cómo es el mundo. Es justo lo que le pasa a Rudeos. En su pasado, tras vivir un bullying intenso en su escuela, se encierra por completo. Toma el camino de huir de sus problemas. Se vuelve una persona que no comprende las relaciones sociales. Recuerda esto para más adelante. Es un fracasado a toda regla. Y tras vivir tanto tiempo allí y haber pasado por todos estos cambios que debió haber sobrellevado, en vez de evitarlos, decide no ir al funeral de sus padres. Aquellos que quieras o no, trataron de ayudarlo con lo que tenían. Sí, no fue suficiente. Y sí, afectó mucho el hecho de que fuera Japón. Ya sabes, Japón con la salud mental, como que no se llevan tan bien. Y ya aquí ya sabemos un poco más sobre su contexto. Sus hermanos lo echan, no sin antes ver las cochinadas que veía. No, no es su sobrina. Dejen de estar mamá. Vaga por las calles y salva a unos chicos de ser atropellados. Y es allí donde quiero meter el siguiente punto. Aceptación. Cuando salva a esos chicos, Rudeus literal se pregunta el por qué. Nunca había sido valiente y no fue hasta que realmente afrontó un problema, el cual fue estar descalzo en la calle, sí, que por fin pudo darse cuenta de todo lo mal que había hecho. Aceptó los problemas que tenía y que no pudo resolver, dándose por muerto. Pero esto es un isekai, así que reencarna y pum, solucionado. ¿No? Bueno, si fuera un isekai genérico, puede que. Así es el género. Cuando reencarnas, al parecer tus problemas se van. Pero aquí, él sigue siendo el mismo. Lo acepto. Pese que Rudeus ya acepta sus problemas que tiene, en un principio, no trata de solucionarlos. Sigue siendo un pervertido, asqueroso y con pensamientos sesgados a más no poder. Pero me gusta que por una vez, en este género cliché, entendamos que reencarnar no significa resolver. Y esto lo vemos muy claro en la escena donde Rudeus tiene que aprobar su examen como mago de agua. Tiene que salir de su casa por primera vez. Roxy le enseñará un hechizo tan poderoso que si lo hace cerca de la villa, podría destruirla. Sí, escuchaste bien. Salir de su casa. Algo que desde que reencarnó, jamás ha podido. Y de hecho, antes ni siquiera se pensaba en eso. Le da miedo y no quiere tratar de resolverlo. Lo vemos, de hecho, teniendo alucinaciones de que todos los demás lo están viendo como un bicho raro. Incluso los niños del pueblo tiene que salir y es aquí donde entra su REM, podríamos decirlo. Roxy es la mejor waifu de Mushoku Tensei. Ella no sabía por lo que estaba pasando Rudeus. ¿Cuáles eran sus pensamientos como un niño de 5 años a su vista? ¿Qué le podría tener tanto miedo a un niño prodigio? Eso fue lo que hizo que Roxy se diera cuenta que Rudeus es un niño. Para ella, física y mentalmente. Y para nosotros también. Roxy fue la que le pudo dar la fuerza necesaria para salir de su casa. Enseñarle que sí, habrá personas que quieran hacerle daño, pero no por eso tiene que huir del mundo. Roxy es el pilar para toda la vida de Rudeus. Sin ella, no sale de su casa, no conoce a Sylphie, no va a Ranoa con Eris, y literal, la historia no existe sin ese personaje. tan importante y tan despreciado a la vez. Las relaciones. Mira, me gustaría hablar bien sobre este apartado, pero bueno. Las relaciones que tiene Rudeus con todos los coprotagonistas inicialmente son asquerosas. Por ejemplo, con Sylphie creía que era hombre hasta que, bueno, ocurrió el incidente de los pantalones abajo. Con Eris, la detestaba, pero quería estar cerca de ella porque, pues, estaba bonita, wey. Y con su padre hay algo muy importante. Él mismo lo dice, nos parecemos mucho. Tiene una relación que hace que pienses que son amigos y luego, son enemigos. Desde que era niño, había sido un prodigio para todos. Y esto llevó a que las personas que lo rodeaban lo miraran como eso, un prodigio inalcanzable. De hecho, es un problema que la misma Eris le dice en la carta de su despedida. Pero me estoy adelantando un poco. Como lo dije, inicialmente son asquerosas sus relaciones. Pero con el tiempo, la visión de Rudeus sobre estas personas que siempre están con él se hacen más fuertes, más profundas. Ejemplo rápido, Ruehert. Una persona que, aunque no haya visto de esa manera, lo ayudó mucho a madurar en el desastre de Maná. Es muy importante para que Rudeus confronte otro problema, a su padre, el cual había golpeado. Quiero aclarar algo, el tiempo es importante para cualquier historia, pero creo que más que nada en Mushoku Tensei. Entre más fracasa Rudeus, porque sí, es un personaje que nunca sale bien parado y eso es parte de su desarrollo, pero entre más fracasa, más aprende. ¿Quién le diría que los errores pueden hacer que uno aprenda? Sin spoilers, en la novela, la vida de Rudeus en vez de narcos son etapas, infancia, pubertad, adultez, etc. Pero te lo estoy pintando muy bonito. Este güey es mierda, es una persona horrible que trata de mejorar sí, pero al fin y al cabo, basura. ¿Qué es lo peor que ha hecho Rudeus? Lo peor. ¡Dios! Hay mucho que escoger. Desde que en la novela nos dejan claro que pudo conseguir imágenes inapropiadas de su prima, que varias veces toqueteó a Ares en el viaje, que es un viejo de 37 años en un cuerpo de un niño, que le empezó gustando Fit Senpai antes de saber que era Silphie, que tuvimos todo un maldito arco de curar su disfunción eréctil, que pudo haber salvado a su padre, que esto es una tontería, claro. Pequeña alerta de spoiler, una vez tocó a la hija de él y Roxy pensando que era Roxy. Que bueno, que bueno que recortaron la escena del desierto con el Inalice, donde Rudeus le dice que por influencia del Sucubo, que por la puerta de atrás no es infidelidad. Pero lo peor, peor que ha hecho es sin duda el Día Negro en Asura, donde después de ver celebrar a la gente la ejecución de un ser amado, Rudeus quema a cientos, si no es que miles de personas en la plaza principal de Asura, explicado en el Diario del Futuro. Pero está anunciada la tercera temporada, espérense seis meses, ya lo van a ver. Como punto extra, me caga la gente que dice es que por el prota no veo la serie y creo que aplica en ambas. Tanto ReZero como un Shoku Tensei tiene este efecto en las personas, hace que odies al protagonista, así que te estás perdiendo de una de las series más realistas, porque el prota te cae mal. Un personaje ficticio te cae mal. Solo piénsalo, dilo en voz alta y verás lo estúpido que suena eso. Realmente pienso que ambos personajes empiecen siendo un asco de persona en sus respectivos nuevos mundos y tienen que afrontar el hecho de que este mundo no se adaptará a ellos, pero tampoco es que ellos deban adaptarse, sino que tiene que haber un balance, un 50-50 por así decirlo. Es decir, deben deceder ante el mundo pero sin faltar el respeto a sus personas y a los valores que aprenden. Subaru está constantemente reprendiendo cómo es que debe manejar su poder y para decidir cómo es que debe valorar su vida, toma en cuenta los sentimientos de su nueva vida también, mientras que Rudeo se da cuenta de que aun cuando en esta nueva vida es alguien con talento, eso no le simplifica las cosas, sino que solo le trae nuevos problemas, los cuales se apilan con los problemas de su vida pasada, problemas que nunca llegó a arreglar. Pero, al igual que Subaru, uno podrá llegar a distanciarse de los problemas, pero nunca podrá hacerlo para siempre. Pero estos dos protagonistas tuvieron una segunda oportunidad para hacer las cosas, sin embargo, nada te garantiza que tú, espectador, llegues a revivir en un isekai, así que aprovecha este momento para forjar tu propia segunda oportunidad. Pero díganme, ¿qué piensan ustedes de Subaru y de Rudeus? ¿Creen que realmente se parecen más de lo que parece? ¿O solamente son casos distintos que por estar en un isekai, la gente lo suele emparejar? En fin, me gustaría leer sus comentarios. Hasta pronto. Ah sí, un agradecimiento a los miembros del canal. Me gustaría poner a todos, pero ya saben, es difícil. También, muchas gracias a Fanático por la miniatura.